bueno qué tal amigos de pollito jason bueno bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por esos comentarios como lo dije en el vídeo anterior o como lo he dicho en los vídeos anteriores muchísimas gracias de verdad estos vídeos me ayudan muchísimo para seguir subiendo más vídeos y bueno muchachos gracias gracias de verdad por esos comentarios por eso me gusta a mi vídeo espero que les haya gustado en serio que si lo hago con todo gusto de todo corazón para que no sufran haciendo y no se compliquen como yo me complico en estas plantillas porque de verdad son un poco complicadas pero bueno lo importante es que ustedes la disfruten y las puedan hacer muy fácil y bueno vamos a mirar a ver aquí como nos fue bueno vamos a ver cómo nos fue en esta plantilla bueno miremos a ver que como nos fue bueno muchachos pues en esta plantilla intercambio una mezcla que incluya jugadores de holanda bueno muchachos en esta plantilla fueron solamente 6 mil 900 monedas muchachos muy poquitas monedas para hacer esta plantilla y la verdad los premios pues bueno un pack de jugador especiales bueno vamos a mirar a ver el trío electrón bueno vamos a mirar a ver cómo nos va con esta plantilla y bueno muchachos lo importante es hacerla y que la disfruten y que la puedan sacar muy rápido en serio que si a ver qué premio que premio nos dan a ver si nos dan un bono unos buenos jugadores y bueno vamos a empezar a mirar bueno miremos a ver nuestra plantilla dice jugadores de holanda exactamente 5 bueno acá tenemos 1 2 3 4 y 5 jugadores de holanda si señores bueno jugadores de la misma liga bueno en la misma liga vamos a mirar a ver cuáles son nuestros jugadores de la misma liga y bueno acá tenemos francia 1 francia 1 y francia 1 tenemos inglaterra 1 inglaterra 1 y tenemos a rusia 1 y rusia 1 y ahí completaríamos nuestras jugador jugadores de la misma liga máximo 3 bueno ya teníamos 3 nacionalidades exactamente 4 bueno tenemos acá brasil 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 tenemos los cinco de holanda tenemos tenemos a francia y tenemos rusia ahí completaríamos nuestras nuestras cuatro nacionalidades y bueno calificación global del equipo mínimo 79 apenas muchachos vean las estrellas allá en la parte superior donde está la química completaríamos la calificación de 79 y bueno ahí completaríamos nuestra nuestra calificación y bueno dice química del equipo mínimo 90 bueno con nuestro equipo completamos 93 fue un poco complicado en serio que sí complicadísima esta plantilla pero bueno muchachos la verdad quiero compartirlas con todos ustedes espero que les haya gustado espero que la disfruten y bueno muchachos sigamos con nuestro manual o con nuestro tutorial de nuestra plantilla y bueno acá tenemos número de jugadores en la plantilla 11 bueno ahí tenemos los nuestros jugadores ahí ya completaríamos ya nuestra plantilla y bueno muchachos vamos a mirar nuestros jugadores desde nuestro portero sí señor vamos a mirar vamos a mirar acá cedric carrazo 700 monedas y medio 187 bueno vamos con los defensas vamos con defensa derecho vamos a mirar brasil mario fernández 750 monedas y medio 187 bueno vamos acá con otro defensa con victorino hilton con victorino hilton 700 monedas ya saben amigos 6900 monedas gasté en esta plantilla muchachos entonces esto lo pueden hacer muy fácil ya les estoy dando todos los jugadores todo el tema de esta plantilla y muchachos ánimo ánimo a hacer esta plantilla bueno tenemos a daniel congre 550 monedas y mide 185 bueno vamos a mirar otro defensa tenemos un holandés 900 monedas este morocho si me valió mucho en serio que sí y mide 170 mierda este man si mide 170 bueno vámonos con los centrales bueno tenemos acá un brasileiro fernando lucas martín martín 400 monedas bueno tenemos acá otro holandés 500 monedas 180 centímetros y brain a fly bueno vamos a ver cómo nos va con otro central acá tenemos otro holandés jordi clásico bueno estos nombres al menos son un poquito más cómodos para decirlos en serio que sí porque de verdad son un poco complicados todos sus nombres bueno y mide 169 uy este man si es bajito y lo compré por 450 monedas ahora vamos a irnos por los delanteros bueno el hero el día 850 monedas un holandés y mide 179 centímetros y mide 179 centímetros vámonos con el siguiente es crash han junta la uy 550 monedas y mide 186 es otro holandés señor bueno nos vamos con este ruso alex alex and samet o 550 monedas y mide 177 centímetros y bueno muchachos yo creo que eso es todo para verles mostrar haberles mostrado estos jugadores y bueno vámonos por el premio en serio que sí vámonos por ese premio a ver qué nos dieron ojalá nos vayan nos den algo pero mejor dicho nos den a messi nos den a neymar o algún jugador bien caro a ver si recuperamos estas moneditas porque espero que sí que gasta uno mucho dinero muchas monedas me ha tocado sufrir esos partidos de última y team en serio que sí no sé si les ha pasado muchachos me han ganado en el último minuto en serio que sí vamos 1-0 y me han ganado no eso lo habéis dicho pero bueno vamos vamos a mirar nuestra nuestro premio y bueno enviamos esta plantilla a ver cómo nos fue sí 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 yo quiero mirar qué nos dieron bueno muchachos aquí ya sí señores aquí ya enviamos nuestra plantilla y bueno vamos a mirar lo que nos interesa muchachos porque nos interesa ese premio ese premio que nos dieron porque nos dieron algo bueno eso espero bueno vamos a mirar este pack vamos a mirar este pack a ver qué nos dieron vamos vamos a ver si nos dieron algo de más en nuestras bueno acá nos dieron varios jugadores muchachos pues bueno venga miramos acá hagamos un vender rápido a ver qué nos sale venga r2 dice seguro que quieres vender rápido todos tus artículos recibirás 5.317 monar bueno muchachos pues no recuperamos lo invertido porque nos gastamos 6.900 monedas pero bueno no importa no importa jugadores se pueden canjear de pronto más adelante los podemos vender más caros y bueno muchachos espero que les haya gustado de verdad este este vídeo gracias por esos comentarios gracias por por esos me gusta que le han dado a mis vídeos y bueno muchachos cualquier comentario que ustedes quieran hacer de verdad esto me ayudaría muchísimo si quieren que haga otra plantilla y bueno muchachos creo que me falta una plantilla de híbrido de introducción y bueno esa la tenemos que terminar esa sí la termino en estos días estaré subiendo que hace vídeo porque la verdad está un poquito está un poquito complicada la vaina no me ha quedado tiempo pero bueno muchachos dejemos de hablar tanta charla y bueno espero que les haya gustado mi vídeo de verdad que sí y bueno muchachos ya saben que acá no se trabaja pero se goza espero que les haya gustado muchachos y bueno disfruten esta plantilla de verdad que sí chao muchachos y bueno